Es el tercer año que la Federación Misionera de Patín organiza este evento y por suerte este año con más concurrencia que el año pasado notamos el crecimiento de los clubes, tenemos más clubes adheridos a la federación así que estamos muy contentos con este evento. Esta propuesta está buenísima, que se junte toda la provincia en este deporte y que puedan siempre pensar en conjunto y a futuro. Eso está buenísimo. Lo que sí veo es que hay muchos clubes que están participando nuevos y eso está buenísimo porque va a generar más competencia, más nivel y también va a desarrollar y ayudar al desarrollo del deporte. El chico viene totalmente predispuesto a recibir un aporte de enseñanza. Viene predispuesto. Esto le da un incentivo tan grande que tiene la posibilidad de poder corregir errores, aprender cosas nuevas y todo esto con el apoyo de los técnicos y los profesores que tienen en sus clubes de base hace que el trabajo que hace acá, intensivo, de tres días, de muchísimas horas hace que después todo eso se proyecte hacia un futuro de un nivel muy superior. Me pidieron que trabaje específicamente el tema de autoestima y autoconocimiento justamente para poder ir trabajando todos los niveles de exigencia que van teniendo en el deporte. Me pareció muy interesante y buena, digamos, sobre todo para los chicos más chiquitos que vienen a aprender cosas nuevas, digamos. Más que nada sirve el tema del trabajo interdisciplinario con el profesor de físico, con la psicóloga, nutricionista y, bueno, la técnica de las diferentes modalidades, digamos. Divertido, copado, entretenido. Si prestas atención y entendés, sí, pero si no... Vale la pena, mucho.